Hola, bienvenidos a esta nueva Cápsula de Educación Emocional por VTV. Soy Maylin Sanchez de Maylinsanchez.com y mi objetivo es acompañarte a desarrollar herramientas prácticas que te permitan tener equilibrio emocional y relaciones exitosas. ¿Con cuánta frecuencia pones tus estados emocionales en la mano de los demás? O sea, ¿qué tanto responsabilizas a los demás de cómo te sientes? Que te sientas bien o mal no debe depender de tu jefe, tus vecinos, tus hijos, tu esposo, de nadie más que de ti. Responsabilizar a los demás de tus estados emocionales es entregarles el control de tus propias emociones. Generalmente, las personas no actúan para dañar a otros. Lo hacen en favor de sus propios beneficios, necesidades o intereses. Cuando, por ejemplo, tu hijo no te obedece y deja su habitación hecha un desastre, no lo hace para fastidiarte. Lo hace porque es más fácil para él no recoger el desorden. O cuando un conductor te rebasa de una manera inadecuada, muy posiblemente tenga un interés personal en llegar a su destino. Si estás nervioso, triste, enfadado, irritado porque otros te hacen sentir así y tú no puedes hacer nada para evitarlo, este pensamiento te convierte en una persona pasiva y a merced de las actuaciones de los demás. O sea, tu bienestar y tranquilidad está a merced de que los demás cambien su forma de actuar o de pensar. No tienes control sobre las acciones ajenas, solo tienes control sobre las tuyas propias. Identificarlas, gestionarlas, establecer tus límites, comunicarlos respetuosamente y tomar acción cuando el otro irrespeta es responsabilidad solo tuya. Vamos a poner un ejemplo que puede parecerte muy común en estos días. Si estás trabajando desde tu casa y tu hijo está jugando sin hacer silencio, es posible que tu nivel de ansiedad empiece a crecer. Así que de pronto explotas y de mala manera le dices que se tranquilice, que no te deja concentrarte y que por su culpa estás haciendo mal las cosas. Todo esto sin tomar en cuenta que él es un niño, está haciendo justo eso. Un niño que no sabe los problemas que estás presentando en tu trabajo, que también él tiene sus niveles de ansiedad y que tiene todo el derecho a jugar y divertirse. Ahora, no quiero que te sientas mal. Es normal que nos pase. Somos humanos y generalmente no tenemos las herramientas emocionales para gestionarlas. Para eso estoy aquí. Así que lo importante es que te des cuenta cuántas veces te pasa esto y que busques la mejor manera de salir exitoso de este tipo de situaciones, gestionando tus emociones. Comienza por conocer y gestionar tus emociones. Te invito a leer mi artículo, Autogestión, controla tus emociones, no ellas a ti, en el blog de mi página. Inicia con autoconciencia y la respiración. En esos momentos donde sientes perder la paciencia, utiliza tu recurso más inmediato y el que solo tú puedes controlar, tu respiración. Aléjate. Debes relajarte. Escuchar qué te dicen tus emociones. Trata de hacer un ejercicio de respiración rápida. Darte cuenta de qué está detrás de esa emoción. Preocupación por tener que terminar un trabajo, miedo por no tener tiempo a terminarlo, impotencia por la situación que estás pasando, cualquiera de estas. Otra cosa importante es ponerte en el lugar de los demás. Como ya te dije, los demás tienen una razón al actuar de una determinada manera. Cuando piensas, ¿cómo me sentiría yo desde ese lugar? También estás siendo empático. Frente a acciones ajenas, analiza qué está en tu control y qué no. Lo único que puedes cambiar es tu actitud o el establecimiento de límites. Lo que hacen los demás no está en tu control. Y por último, comunica tus sentimientos, iniciando por cómo te sientes cuando sucede tal situación. No acuses ni juzgues. No es lo mismo decir, me siento irrespetada cuando no arreglas tu habitación, por ejemplo, a decir, tú eres un irresponsable porque no arreglas tu habitación. En el primer caso, estás utilizando una comunicación asertiva, la cual conduce a unos mejores resultados. Puedes utilizar estas herramientas en cualquier situación, pero lo más importante es que reflexiones sobre cómo te sientes de manera habitual en cada situación puntual. Solo tú tienes el control de tus emociones. No dejes en manos de nadie esa responsabilidad tan grande e importante para tu equilibrio emocional y salud emocional. Te invito a unirte a nuestra comunidad a través de mailinsanchez.com o todas nuestras redes sociales. Agradezco tu presencia aquí y espero que me permitas poder acompañarte a través de estas cápsulas de BTV. Te dejo un fuerte abrazo. ¡Gracias!